Erra! Id, id, id! Id, id! 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 Pera allá! Ser presa, ser presa! ¿Que haces?! Ponte la pared! Dejalo chavate! Está hecho hermano, en suyo! Ponte la pared! Ponte la pared! Espérate! ¿En serio lo vas a detener al tamén? ¿En serio? Vale, ya está. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.